Yo creo que el análisis, porque es que nosotros no sabemos analizar de forma ordenada cualquier problema. Nosotros confundimos, por ejemplo, hechos con problemas, confundimos, por ejemplo, identificamos un problema que en realidad uno cuando lo analiza adecuadamente no es un problema, o le damos soluciones y planteamos soluciones a un problema que no existe. Entonces yo creo que ese es el reto como más importante, hacer un adecuado análisis de lo que uno está viendo, identificar los problemas, plantear soluciones a obviamente esos problemas. Y obviamente el tiempo que le dedico a uno a analizar. Hay un tiempo que por más que uno lo piense, pues no le va a buscar nada diferente. Entonces dedicarle tiempo al análisis de las cosas que a veces se nos olviden las empresas.